Quiero que juguemos con fuego y fundir nuestros cuerpos como la última vez Deja que te lleve hasta el cielo y que estás en los truenos ya de tanto placer Pide todo lo que tú quieras, que no existan fronteras para tanta pasión Dame una lluvia de besos para que nuestro encuentro nunca tenga final Dame una lluvia de besos, esos besos traviesos que me hagan suspirar Dame una lluvia de besos para que siga este juego que yo quiero ganar Dame una lluvia de besos Quiero que juguemos con fuego y fundir nuestros cuerpos como la última vez Deja que te lleve hasta el cielo y que estalle en los truenos ya de tanto placer Pide todo lo que tú quieras, que no existan fronteras para tanta pasión Dame una lluvia de besos para que nuestro encuentro nunca tenga final Dame una lluvia de besos, esos besos traviesos que me hagan suspirar Dame una lluvia de besos para que siga este juego que yo quiero ganar Dame una lluvia de besos Dame, dame una lluvia de besos Dame, dame una lluvia de besos Dame, dame Dame, dame una lluvia de besos